La estrategia que vamos a proponer es una experiencia que se ha hecho en Alemania, se ha hecho en algunos alumnos y otras partes de los estudiantes que sí nos hicieron la primera vez. La idea es entender el concepto de luz, dolor y óptica cromática. Nosotros si presentamos a nuestros alumnos cuáles son los colestimarios, la mayoría de nuestros alumnos dicen que son en magenta, en cial y en amarillo. Pero eso es porque nuestros alumnos lo primero que aprenden es a pintar. En luces, los colores primarios no son en magenta ni en cial y en amarillo, sino en rojo, verde y azul. Entonces lo que vamos a hacer es una mezcla aditiva y usaremos una mezcla sustantiva y dos sombras. Entonces aquí lo que tenemos son tres lápagas de led de colores rojo, verde y azul. Las hemos puesto en este dispositivo, de manera que cuando las accionemos vamos a ver en la pantalla un círculo del color de la lápag de led. Si yo activo, si yo activo el del verde, podemos ver un círculo de color verde. Si yo activo el de color azul, veré un círculo azul. Y si activo el del color rojo, veré un círculo rojo. Pero, ¿qué es lo que pasaría si yo mezclar los haces de luz? Bueno, si yo mezclar los haces de luz, lo que ve en la pantalla serán nuevos colores. En física decimos que cuando se solapan dos colores, aparece un nuevo color, o dicho de otra manera, cuando se solapan dos colores, se suman y obtenemos nuevos colores. Es decir, hacemos composición de colores. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Yo tengo el verde, si le añado el color rojo, ¿qué color veremos? El amarillo, ¿no? ¿Se ve el amarillo? Si yo activo el azul con el verde, ¿qué color tendremos? Veremos el color cián, ¿se ve? Ese azul granillo. Si yo activo ahora el rojo y el azul, ¿qué color veremos? El magenta, ¿no? ¿Se ve el magenta? Con lo cual hemos visto tres colores. ¿Y qué pasaría si lezco los tres colores? El blanco, ¿no? ¿Va a ser el blanco? En la zona central. Si los ponemos un poquito más separados, podemos apreciar perfectamente el amarillo como meta del rojo y el verde, el magenta como meta del rojo y el azul, el cián como meta de verde y azul, y en la parte central, uno sin negro. Esto es lo que se llama una suma aditiva de colores. Si preguntamos a la gente actualmente, ¿de qué color son las sombras y de qué negras? ¿De qué color son las sombras? Negras, ¿no? Pues no nos sabe desde el tiempo que son negras las sombras. Las sombras pueden ser de colores. Y eso es lo que vamos a hacer, demostrar que podemos obtener sombras de colores. Bien. Vamos a interponer entre los rayos de la pantalla este palo de colores. Podemos observar que tenemos dos sombras, y curiosamente las sombras no son negras. Podemos ver que hay una sombra amarilla, podemos ver que hay una sombra cian, podemos ver que hay una sombra magenta. Pero, ¿por qué se obtienen las sombras de esta forma y con estos colores? Vamos a empezar por la de color amarillo. Lo que hace el palo es interceptar los rayos que provienen del foco azul. De manera que a esa zona están llegando, ¿qué rayos? Los rojos y los verdes. Y hace un momento hemos visto que la superposición, la composición del rojo y el verde que nos da la marilla. Ahora vamos a la cia. Vemos una sombra cian, porque el palo está interceptando los rayos que proceden del foco rojo, con lo cual solamente llegan los de color verde y azul. Y el verde y azul, ¿qué composición da? La bau cian. En magenta. ¿Por qué vemos en magenta? Porque el palo está cortando la trayectoria del rayo verde, con lo cual solamente llega el rojo y azul. Y vemos en magenta. Pero podemos ver cosas más curiosas, cosas más bonitas. ¿Qué pasaría si yo superpongo estas sombras? Pues que veían nuevas cosas. Por ejemplo... Y podemos ver que la zona donde se sorrapa en magenta y en cian, vemos un color azul, ¿se ve? Es decir, este color de aquí. Eso es porque aquí estamos sustrayendo. ¿Qué colores estamos sustrayendo? Pues estoy sustrayendo el rojo y el verde, con el cual solo llega el azul. Vamos a ver qué pasaría con el amarillo. ¿Ya se ve el rojo? En esta zona, ya creo que hay mucha claridad. Lo vemos en rojo. Eso es porque estamos sustrayendo los otros dos colores. Estoy sustrayendo el verde y el azul, con lo cual solamente llega el rojo. ¿Y qué pasaría si yo superpongo las tres sombras? ¿Qué colores veníamos? El blanco, ¿no? Estamos sustrayendo. Lo que vemos en león es la sombra que todo el mundo conoce. ¿Se ve? Lo que por tanto las sombras no son necesariamente negras. Las sombras pueden ser colores. También podemos poner la mano y ver lo guardes con la mano. ¿Se ve? Bueno, es una manera de hacerlo con luces. Lo podemos hacer de otra manera. ¿Qué? Bueno, aquí lo que tengo es una pequeña bola que es aparentemente blanca. Y lo que voy a hacer es girar la bola. Pero cuando gira la bola no os giráis a la bola porque entonces lo que estáis haciendo es componer. Tenéis que mirar un punto fijo y me vais a decir ¿qué colores queréis? El rojo, el verde y el azul. Vamos a ver qué pasa si lo gira más despacio. Se puede ver el amarillo. Podemos ver componer el magenta y el ciano. No todo el mundo ve lo mismo. ¿Y qué pasaría si lo dejo en el recurso? Que lo que veo es el gran. ¿Qué hay aquí? Lo mismo que aquí. Tenemos tres veces de color, 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 verde y azul que somos los que consigo distinguir un momento determinado. Entonces lo que están haciendo es frasear, destellar a mucha velocidad. Destellar color, 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 azul y color, 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 azul. Entonces si yo esto lo hago girar a una velocidad tal que supere el tiempo de reacción del ojo, entonces mi ojo no es capaz de distinguir dos estímulos diferentes y lo que hace es continuar. Cuando lo hago girar muy rápido y lo veo, pero cuando lo hago girar muy despacio pues le pego la única de colores. Esto es una bola que se encuentra ahí en cualquier museo de la ciencia. Y en una variante de esta es más siguiente. Es que hay otra. Bueno, vamos a usar un parálogo. Bueno, aquí lo que tenemos es una cuadra cromática. Lo que tenemos aquí son cuatro círculos concéntricos que están hechos con red de colores. Aquí tenéis color verde y azul, ¿lo veis? Aquí tenemos color rojo, verde y azul. Aquí tenemos el rojo y azul, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a activar, por ejemplo, el color... El color rojo y azul, el color rojo y azul, nosotros podemos distinguir perfectamente los colores, ¿se ve? Pero, ¿qué pasaría si yo esto lo hago girar a gran velocidad? Es decir, ¿qué pasaría si lo hago girar a una frecuencia tal que supiera la frecuencia a la cual nuestro ojo no es capaz de distinguir los estímulos simultáneamente, lo que hace es combinar los estímulos, y no es que todo lo veníamos. La marina, ¿no? No, 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 vamos, jac por un的話 no sé si es activó. Gracias. 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 ¿Se ve? Bueno. Ahora vamos a activar un poco. ¿Está atacado? Ahora. Bien. ¿Ahora? Bien. ¿Abajo y azul? ¿Abajo y azul? ¿Abajo? ¿De magenta, no? Ahí va, eh. ¿Se ve? Te puedo dar más velocidad, pero no. Una vez se me salió, ¿verdad? No, pero ahora tengo media de seguridad. De todas maneras, si sale de alguna cosa no pasa nada, porque no está mirando la punta así con la cabeza, eh. Bien. 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 Ahora, ¿el verde de abajo quedaría? Bien. ¿Se ve? Bien, ¿verdad? Bien. Bien. outcome,Welcome. Bien. Bien, ¿y ahora mismo lo veríamos con los tres? ¿El blanco, no? ¿El blanco? ¿El blanco? ¿Los tres? Bueno, vamos allá. No se ve blanco porque no tiene la misma luminosidad. ¡Los tres! 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 ¡Los vamos a cubrir todas! ¡Vamos a ver toda la variedad corpática que nos ha dado! A ver si están todos aquí venidos... ¿Están todos? ¡Los tres! ¡Los vamos a ver toda la variedad cromática que nos ha dado! ¡Los tres! 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de cuerpos opacos, solemos decir que el color es debido a la luz que refleja, todos los cuerpos que reflejan la luz que reflejan, pero la parte que reflejan es la que da el color. Pero nosotros no nos vamos a dedicar a cuerpos opacos, sino a cuerpos transparentes. El color de un cuerpo transparente depende del color que es transparente. Por ejemplo, si un vidrio es de color rojo, es porque transmite el color rojo y absorbe las demás imágenes. Si un vidrio es de color azul, es azul porque transmite el azul y absorbe las demás imágenes. Y si un vidrio es amarillo, es porque lo que transmite el color rojo, el rojo y el verde, la protección de la máquina. Bueno, pues sabiendo eso, la experiencia que vamos a hacer es una experiencia muy sencilla. Yo tengo aquí un montón de robos y lo que voy a hacer es lanzarle una radiación verde desde un láser. Entonces unos robos se reventarán y otros no. Lo que tenéis que adivinar es cuando revienta. Ahí está. Aquí está muy sencilla. Bien, voy a lanzar el láser contra el rojo. Sí, estoy en 5 segundos acá, sí. Voy un poco agarro. Tengo un logo verde y un láser. La pregunta es muy sencilla. Voy a lanzar una radiación verde desde el láser contra el rojo. La pregunta es muy sencilla. ¿Se explota? ¿Cuántos creen que se explota? Que levanten la mano. ¿Nadie? ¿Cuántos creen que no explota? ¿Vamos a ver? Yo he profesado. Vale. Después al final hablen su pieles y masas. ¿Por qué? Que transmite por lo verde. Es verde. Ya se ve. Ponemos un globo de color magnético. ¿Explota? ¿Cuántos creen que explota que van de la mano? una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cuántos creen que no explotan? bien, los que dicen que no explotan son los que han entendido la charla los que no han entendido nada el amarillo es composición de quién? del verde y el rostro, tanto tiene que transmitir el verde vamos a poner un problema con los niños hay que tener cuidado porque no hay que tener espacio bueno, ¿ves cuenta? ¿seguro? bueno ponemos el rojo explota ¿qué crees? ¿sí o no? claro, el rojo, ¿quién no lo transmite? el rojo, por tanto, lo transmite verde por tanto, absorberá toda la radiación del láser se calentará en la zona de incidencia y explotará si está muy difícil menos no ha alcanzado el acero, ¿sí? bueno, eso tampoco es un problema, ¿lo explotaría? exportaría se lo no es un problema está muy ensuado, ¿eh? pero vamos a intentar ¿y ahora lo explico? tengo dos globos ahora más dificultades uno blanco y otro mejor ¿qué pasa? ¿eh? no importa ¿y el otro? imagina exportar otro porque el blanco es combinación de quién el rojo verde y azul ¿lo tiene verde? transmite, a veces exportar pero exportaban muy brutos ¿no importa ¿el nombreinaers? ¿alá? ¿el capital?